Luis Manuel Aguiló presenta en Bien de Bien este domingo Estoy a punto de volvérmelo Anótame tu número ahí Joel, que quiero una vaina de tu carrera Estupido, si usted no es amigo mío el año entero, ¿cómo te me tira a mí cuando llegan las nominaciones? Usted ve en un comedor de molondró Él le encanta el molondró Y él me dijo, pero coge mami, y yo la baba de él Los domingos a las 8 de la noche Por Tileantillas, eres tú ¡Suscríbete al canal!